Gracias, gracias por continuar con nosotros. Muy buenas noches. Vamos primero con la información porque se dio a conocer hoy por la tarde un golpe, un golpe a la facción de los Chapitos, la detención de El Nini, quien es su jefe de sicarios, el jefe de sicarios particularmente cercano a el señor Iván Archibaldo. A ver, vamos primero con la información y después la opinión. El jefe de seguridad del grupo criminal integrado por los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, conocido como Los Chapitos, fue detenido por agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional en Culiacán, Sinaloa. Esto lo informó este miércoles la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El detenido Néstor Isidro García o Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini, o El 19, y por el que la Administración de Control de Drogas de la DEA ofreció una recompensa, escuche bien, una recompensa de tres millones de dólares, bueno, fue capturado en un operativo que se llevó a cabo este mediodía en el noroeste de México, según datos del Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana. A García se le atribuye la estrategia del polémico culiacanazo, operativo en el que las fuerzas federales arrestaron el 17 de octubre del 2019 a Ovidio Guzmán, pero lo liberaron horas después por actos violentos del cártel de Sinaloa. No perder de vista este detalle. Según medios locales, según medios locales, ¿no?, que estuvieron cubriendo, por supuesto, el evento, el jefe de seguridad de los hijos de Guzmán fue detenido al norte de la ciudad de Culiacán y tras su captura fue trasladado inmediatamente al aeropuerto internacional de esta localidad para abordar un avión del ejército mexicano que lo llevó a la ciudad de México. Ante una posible reacción criminal por la captura del pistolero, agentes de la Guardia Nacional, del ejército y de la policía estatal vigilaron los principales accesos, las principales calles de Culiacán. A ver, por supuesto que este tipo de personajes pues tienen que ser detenidos. Eso está fuera completamente de discusión. El Nini era uno de los principales generadores de violencia en esa entidad, respondiendo a las órdenes directas de, sí, los chapitos, pero particularmente, le reitero, de Iván Archibaldo Guzmán y del propio Jesús Alfredo Guzmán, quienes son realmente las cabezas de esta facción. Ovidio Guzmán López y su hermano directo, Joaquín Guzmán López, tienen un perfil mucho más bajo. Incluso se los decíamos en otra oportunidad, el propio Ovidio podríamos pensar o creer que fue sustituido aún antes de ser detenido por su esposa, por Adriana Mesa, quien tiene una participación directa en el manejo financiero de la facción de los chapitos, replicando el papel de las mujeres en ese escenario. Porque la narrativa, esta narrativa del narcotráfico, muy machista, por cierto, ubica a las mujeres siempre en el escenario de parejas, de amantes, de madres de familia. Pero la realidad es que desde hace tiempo para acá, las mujeres forman parte fundamental de los liderazgos de las organizaciones criminales. Forman parte esencial del manejo particularmente del dinero, el lavado de dinero, las empresas que abren, en dónde invierten cada peso, sus relaciones con banqueros, sus relaciones con políticos, sus relaciones con empresarios. El caso más claro de cómo la figura de la mujer ha venido avanzando en el mundo del narcotráfico es Emma Coronel. Si quiere usted entrarle en el caso del cártel de Sinaloa. Emma Coronel, que se casó muy joven con Joaquín el Chapo Guzmán, que le dio dos hijas, que en un principio, pues sí, en el papel era una simple mujer guapa, ¿no? Bueno, esposa de un capo, uno de los más importantes, y para le contar, bueno, la realidad es que Emma Coronel era quien sabía absolutamente todo de Joaquín el Chapo Guzmán y comprendía absolutamente todo de Joaquín el Chapo Guzmán. Por eso es que era tan importante su declaración en el juicio en contra de Joaquín el Chapo Guzmán, y por eso es que ella resultó beneficiada por las autoridades norteamericanas porque decidió colaborar con las mismas. Entregó información importante. Yo sé que ustedes, y lo respeto, lo respeto, y con todo respeto, les digo, no lo comparto, no les gusta mucho el trabajo de Anabel Hernández. En lo personal, yo valoro mucho sus libros. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el de Emma Coronel, las señoras del narco, en donde nos ayuda a entender el perfil precisamente de esta mujer y la trascendencia que ella tiene en el mundo del narcotráfico. Y cómo lo fue desarrollando precisamente alrededor de hombres. Hombres, claro, que están ahí presentes. Incluso en alguna ocasión me comentaban, ¿no? El Chapo estuvo mucho tiempo en la cárcel, ¿está usted de acuerdo? Fue detenido durante el sexenio, si no mal recuerdo, de Ernesto Zedillo. Fue quien lo detuvo, Ernesto Zedillo o Carlos Salinas, no recuerdo ahorita. Estuvo un tiempo, bastante tiempo preso, hasta que se fugó en el sexenio de Vicente Fox Quesada, ¿no? Y después estuvo asalto de mata. Entonces, ¿quiénes educaron a Iván Archibaldo, a Jesús Alfredo, al mismo hijo que le mataron por equivocación a este Edgar, a Ovidio, a Joaquín Guzmán López? Entonces, ¿quiénes fueron? La abuela y la madre, las madres, quienes los educaron precisamente en todo el escenario del crimen organizado. Es decir, no se trata de achacarla a la mamá como Joaquín López Dóriga que le echó la culpa a su mamá de ser misógino, no. Se trata de entender el papel de la mujer que va más allá de simple compañera del narcotráfico. Entonces, Adriana Mesa juega ese papel. Ahora, esto nos lleva al punto central que les mencionábamos, en los chapitos. Los chapitos, hoy por hoy, son definitivamente el blanco de la DEA. ¿Por qué razón? Por el culiacanazo. Porque no aceptaron plegarse a las indicaciones de la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos, que junto con la CIA, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es la que marca cómo se hacen las cosas en materia de narcotráfico, no solamente en México, sino en el mundo entero. La guerra contra el narco es una falacia. Es simple y llanamente una política más de los Estados Unidos para generar sus propios intereses y generar ganancias en una economía de guerra. Así de claro. Y en ese sentido, los chapitos, pues, no aceptaron. No aceptaron, así de sencillo. No aceptaron entregar a Ovidio en su momento. Retaron al Estado norteamericano. Los estadounidenses se enojaron mucho con López Obrador cuando el presidente decide echar para atrás el operativo. El argumento del presidente fue, va a haber una balacera, va a ser una masacre, en Sinaloa, y no de narcos contra elementos federales, no, sino con los ciudadanos. Y lo platicábamos con Marcos Vizcarra, gran periodista de Sinaloa, que abiertamente nos decía, claro que sí, hubiera sido una masacre, pues estábamos todos en la calle. Y ya estaban los carros por todos lados y ya estaban las armas por todos lados. No fue que el ejército se doblegara. El ejército pudo haber aguantado 15 horas los ataques a esa casa por parte del cártel de Sinaloa. Tenían los cinturones de seguridad listos, tenían los helicópteros listos, se dirigían helicópteros de la Armada a apoyarlos. El presidente fue humano y dijo, ¿saben qué? No voy a seguir el juego de Cowboys de los Estados Unidos, que por ellos, claro, no, como sea, tráiganlo. No, como sea, no. Como sea, no, porque estás hablando de la muerte de muchas personas que a nivel en el entierro tienen. Como sea, no, cuando amenazaron a los soldados de matar a sus familias y las familias estaban totalmente desprotegidas. O sea, como sea, no. Y menos en un operativo tan mal ejecutado por parte de la DEA que después se lavó las manos, como siempre hace. Pero esto le provocó burlas, le provocó críticas, le provocó que se señalara que su papel dentro de la guerra contra el narco ya no existía, ya no importaba. Y entonces la DEA se puso como meta sí o sí culpada a los chapitos absolutamente de todo. No quiere decir con esto, dejo en claro, que los chapitos sean inocentes. Los chapitos son delincuentes y tienen que pagar por ello. Pero no son tan demoníacos como dice la DEA. Porque a final de cuentas reciben órdenes. Y a final de cuentas forman parte de toda esta misma narrativa que hemos profundizado muchas veces. Ajá. Incluso Osvaldo Zavala nos lo decía. ¿Por qué se satanizan los chapitos cuando presentan las narcomantas? Pues tienen derecho a decir su punto de vista, ¿no? Vivimos en una democracia. Otra cosa es que les creas. Pero la realidad es que si uno piensa que los durados criminales son las autoridades estadounidenses y muchas de las autoridades de esta cúpula militar de nuestro país y cúpula empresarial y política, pues no tienes por qué no creerle a los chapitos. Esa es la verdad de las cosas. O a cualquier otro narcotraficante. Ya ve usted. Son los que encerraron a Genaro García Luna, ¿no? Porque son los que tratan directamente con funcionarios que son peor que ellos. Pero el tema aquí es que por eso se lanzó la DEA con ellos. Por eso agarró video. Porque lo tenía que agarrar. Y por eso fue sobre el Nini. Ajá. Por eso exigió la captura del Nini. Sí, es un generador de violencia. Sí, es muy importante. Pero sobre todo, más que interesarle a la DEA la violencia que genera el Nini, le interesa la información que tiene el Nini sobre cómo se mueve Iván Archibaldo y cómo se mueve Jesús Alfredo. Y detener al Nini debilita el círculo de seguridad de los chapitos. Ese es el movimiento por parte de la DEA. Al quitar al Nini del medio, le quita un brazo operativo importantísimo a Iván Archibaldo para su propia seguridad y la de sus hermanos. Lo debilita en una cacería que ya lanzó la DEA en su contra. Esa es la finalidad de esta detención. A la DEA no le importa la violencia que se genera en México. A la DEA no le importa si el Nini ha mandado matar, si el Nino ha mandado secuestrar, si el Nini ha mandado extorsionar. A ella no le importa la DEA. A la DEA le importa agarrar lo que le va a generar éxitos mediáticos. Y más, ojo con esto, en un año electoral en Estados Unidos. 2024 es un año electoral en Estados Unidos. Y vaya que Biden necesita respaldo en ese sentido. Y los chapitos son un enorme trofeo porque es darle respuesta y es satisfacer esa necesidad de crear monstruos a la sociedad norteamericana, que sigue tapándose los ojos y no se da cuenta que el verdadero criminal es su propio gobierno, que desde hace muchos años responde a otros intereses que no son los de los ciudadanos. Entonces, de eso se trata todo el escenario de la facción de la DEA, de los chapitos y toda esta historia que ahora tiene al Nini como protagonista. ¿Por ustedes qué opinan? Déjenme su comentario, su punto de vista. Y ya lo saben, como siempre, un gusto, como siempre, un placer.